La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional del Hospital de Elche pondrá en marcha una iniciativa para dar a conocer entre la sociedad en general la situación actual de diversas patologías. Así, bajo el lema Investigación y Sociedad, ha organizado ocho sesiones de puertas abiertas que se desarrollarán a lo largo de todo el año. En ellas, diversos especialistas abordarán la situación y las novedades en torno a enfermedades de gran trascendencia y relevancia para la población por su frecuencia, gravedad o su coste social alto. Entre las enfermedades elegidas para ser objeto de análisis se encuentran la diabetes, el Alzheimer, las alergias, el SIDA, la esclerosis múltiple, además de haber sesiones previstas para la vacuna, papiloma virus o la planificación familiar. La actividad arrancará mañana miércoles con una charla informativa con el cáncer de mama como tema central, que tendrá lugar en el Hotel Huerto del Cura a partir de las 9 y media de la mañana.